Hoy dije voy a empezar bailando, porque sí, ¿cómo están gente? 30 minutos, este programa que les va a acompañar los sábados y domingos 20 y 30 horas y después las veces que ustedes quieran ver en redes sociales porque les va a encantar. Tenemos invitados espectaculares siempre, hoy le tenemos a una divina que enseguidísima ya le voy a presentar, pero antes le quiero agradecer a Leticia Weber que me viste para todos los programas, muchas gracias a las amigas que siempre están presentes y también les quiero hablar de Bavaria, que Bavaria te invita a destacar tu belleza con lo mejor que tenés, tenemos el ritual facial diario que mejor se adapta a tu tipo de piel, vitamina C, ácido hialurónico, retinol, colágeno y el set glicólico, cuida tu piel con el ritual que va mejor contigo y realza tu belleza en su máxima expresión y no te olvides que cuidarse no cuesta tanto y también comentarles la promo de Petrobras, sabes lo que significa darle grit a tu vida, es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y más rendimiento y además le das una nafta 95 octanos al precio de una intermedia, dale grit a tu vida cargando la nafta completa, carga grit 95 en todas las estaciones Petrobras. Muchísimas gracias a los oficiantes y vamos ya nomás a presentarle a esta divina, qué linda que sos, le dije cuando le vi, porque siempre le veo en las redes, le veo en la tele, pero hoy le puedo conocer personalmente, tengo el agrado, el gusto, el placer, ella es Jazmín Luján Sanabria Ojeda, mejor conocida como Jazmín del Paraguay, ¿cómo estás Jaz? Ay, muchas gracias, muy contenta, muy feliz, es el honor el mío de conocerte. Sí, yo ya me presenté todo porque ella es la famosa acá, gente, por favor, qué gusto conocerte, te sigo de chiquitita, pero ahora te conozco personalmente porque hiciste muchísimas cosas y sos joven todavía, ¿qué es lo que pasa? En mucho tiempo muchas cosas, en muy poco tiempo muchas cosas. Bueno, empezaste a los cuatro cantando, pero ya todavía no, de forma profesional. Desde muy chiquitita, yo te diría que de forma profesional a los ocho, nueve más o menos. A la pinta. Pero igual ya pasó mucho tiempo, ahora con dieciocho estoy y la verdad que como que uno no dimensiona todo lo que pasa en tan poco tiempo como te dije. No, ya te digo, o sea, imagínate una vida y vos estás con tan poca vida, vamos a decir, por dieciocho añitos, sos súper joven, qué suerte que ya empezaste a desarrollarte tanto desde jovencita. Pero vos, ¿cómo era la situación, Jamin, contame, de los niños que tienen un talento ya de nacimiento, ese don que Dios te da, vos empezabas a cantar en las reuniones familiares, en el cole, en el jardín, en el preescolar, ¿cómo fue? Yo, hay una coincidencia muy linda y es algo que siempre menciono, cuando yo nací en 2005, papá abrió para su estudio musical en casa, entonces yo toda mi vida crecí en brazos de músicos, los músicos se iban en casa, empezaban a grabar y yo era muy curiosa, yo ya quería saber ya qué es lo que hay en el estudio, qué es lo que hace, me gusta. Entonces mi excusa era llevarle tereré a papá, entonces ella le llevaba tereré a papá, acá está su tereré y ya me quedaba y me encantaba con el trabajo y con toda esa atmósfera musical y ahora que veo mis fotos desde chiquitita también, mis juguetes eran guitarrita, tecladito, así chiquitito, entonces todo era música, música, mis abuelos eran músicos tanto de parte de mamá como de papá también, papá es productor musical, entonces también tiene en su sangre la música y desde muy chiquitita, así como decías vos en las rondas, en las peñas de los amigos de papá, yo ya entraba así. Camisita venía un poco acá, te decía tu papá. No, 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 era yo, permiso, 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 porque papá así, como que era una criatura, entonces déjale jugar y yo así, puedo cantar, puedo cantar y era como que muy caradura y yo quería entrar y estaba ahí siempre dentro de lo que me gustaba de la música, entonces empecé desde muy chiquitita y ya en 2014 cuando se abrió el casting para un programa de televisión acá en Asunción, porque yo soy de Pedro Juan, vinimos desde mi ciudad hasta acá para los castings y quedé y ya está. ¿Aquedaste en el programa? ¿Qué programa era? Pequeños Gigantes. Pequeños Gigantes, donde se mostraba el talento acá al mismo. Sí, eran Pequeños Gigantes, yo tenía 8, 9 años y ahí empecé todo. Dios mío, hace tan poco y ella tenía 8, 9 años, me habla del 2005, o sea que yo en el 2005 lo que ella hice todo, yo ya era grande, Dios mío, a mí qué gusto, o sea tu familia musical te impulsó, te apoyó, o sea que hubo una cosa, una situación de pedir permiso, no, te empujaron a tu talento, a desarrollar tu talento. Hasta ahora es así, yo creo que fue primordial y esencial hasta hoy en día el apoyo de papá y mamá junto conmigo dentro del equipo de trabajo también. Ah, porque ellos conforman tu equipo de trabajo. Claro, aparte de ser papá y mamá también son integrantes del equipo de producción, entonces realmente la pasamos muy bien y aprendimos juntos durante todo este tiempo. Claro, vos fuiste creciendo con ellos y ellos también como productores, ¿verdad? Así mismo. Venga, ¿tienes hermanos que hagan lo mismo o que se dediquen a lo mismo? Que hagan lo mismo no, pero sí tengo hermanos mayores, ya yo soy tía, tía Has. Ah, pues ya tenés sobrinito. Ya tengo sobrinito y me encanta porque cuando yo voy a Pedro Juan y tengo la oportunidad, ellos entran al estudio conmigo y es como algo natural, no es que vos tenés que cantar, vení conmigo, no es algo que les nace también a ellos y ojalá y hagan lo que les guste también y coincidamos que empiecen en la música desde temprano. Sí, porque es algo que a ti tiene que gustar, no obligar, ¿verdad? Porque hay gente que quiere que sigan sus pasos o algo por el estilo y van empujándolo. Yo, por ejemplo, a mi hijo le quiero empujar a que siga practicando batería. Ella no quiere, lo practicó tres años y ya no quiere, entonces es como una cosa que hay que dejar. Estoy aprendiendo, Jasmín, estoy aprendiendo. Hay que dejar fluir. Hay que dejar fluir. Pero, ¿quién te puso ese nombre artístico? Porque vos te llamás Jazmín Luján y bueno, Jazmín del Paraguay es tan, tan nuestro. O sea, Jazmín del Paraguay, o sea, es algo muy nuestro. Sí, claro. Y vos tenés la oportunidad de representar ese nombre tan importante como nombre artístico. ¿Quién te puso? Papá, papá me puso el Jazmín y ya después estudiamos un poquito y él se inspiró en la flor de Jazmín Paraguay, yo Jazmín del Paraguay. Entonces, poner de nombre artístico también eso y que represente de forma tan grandiosa lo que es el nombre de Paraguay. Y nosotros dijimos, va a ser muy lindo que vayamos a otros países, soñando dijimos eso, que vayamos a otros países y que una vez que se nos presente, que se nos presente con el nombre de nuestro país. Entonces, y se hizo realidad eso. Cuando fuimos a España, cuando fuimos a Brasil, a Argentina, a Estados Unidos, sonó el Jazmín del Paraguay. Entonces, realmente nos pone muy contentos y es una responsabilidad también bastante grande llevar conmigo el nombre de mi país. Llevabas la bandera así ya con el título, con el vamos, con el hola, ¿qué tal? Eso te llevó, como estabas contando, que te fuiste a Europa, te fuiste a los países acá cerca. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo te recibían? ¿Cómo vos sentías? Porque sos chica, imagínate ir y estar en otro país y de repente llevas esfuerzo. Claro que sí. Y cada viaje, inclusive acá en las ciudades, dentro de nuestro país, es una experiencia diferente, una experiencia distinta. Con el público de fuera del país, nos tocó, por ejemplo, tocar en comunidades paraguayas, pero que tenían ya sus familiares de ahí, o la señora paraguaya con su esposo español, pero valoran muchísimo la música paraguaya. Valoran en sí toda nuestra cultura, el idioma guaraní, los trajes típicos, las comidas típicas. Extrañan tanto, seguro. Sí, extrañan tanto. Y aparte, me recuerdo que fue una experiencia muy fuerte, porque fuimos en el mes de la patria y la madre en mayo, y hay gente que nunca más volvió después de 10, 20 años estando allá. Doble emoción. Entonces, claro. Entonces, la verdad que cuando uno sale, uno valora muchísimo más otra vez lo que tiene, y eso nos hizo aprender muchas cosas, y por sobre todo, sobrevalorar todo lo lindo que tiene nuestro país. Pero por supuesto, tienen cosas hermosas, y uno se vuelve más patriota cuando está afuera y cuando extraña, parece, porque a veces nosotros, estando acá en nuestro día a día, es como que, sí, vamos a ponernos la carapela en el mes de la... No, tiene que ser siempre afuera, porque hay gente que extraña muchísimo, y vos eras un pedacito de su país cantándole su música. Pero fue hermoso, la verdad, y ella era muy simpática, porque íbamos caminando, no sé, por las avenidas más grandes de Madrid, y ahí uno con su tereré así, ese es paraguayo, ¿entendés? Y yo le hablaba, sí o sí yo le hablo. Sí, sí o sí, el jaupéi, ese ya es paraguayo. Entonces, realmente fue una experiencia muy linda, y siempre, siempre le recordamos a la gente de España, de Estados Unidos, y que a la pronto volver. Hablando de los Estados Unidos, vos te fuiste para un show espectacular, que así también como que explotó tu fama, explotó tu reconocimiento, porque una desenvoltura, gente, por Dios. Yo recién, antes ayer, empecé a hablar en público sin sudar, ¿verdad? Pero vos desde chiquitita se notaba así la soltura, súper extrovertida. Te presentaste a un programa que fue muy comentado, muy publicitado, de Sábado Gigante, del Don Francisco, que bueno, todos crecimos viendo ese programa. De repente le damos una representante de Paraguaya, ¿y cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue que llegaste ahí? A través de las redes sociales, fue el contacto de la producción junto con nosotros. Recién terminaba la época de Pequeños Gigantes, y nosotros empezamos en las redes a subir nuestros videos, en YouTube, subíamos las versiones de nuestras canciones y así. Y había sido ellos, estaban cazando ahí, viendo videos de niños latinoamericanos. O sea, hay siempre alguien que te está observando. Siempre, siempre, y eso yo siempre recalco a la gente que está empezando, es súper mega importante, ahora que tenemos todas estas herramientas, las redes sociales son súper esenciales. Así que si quieren ahí, comenzar en las redes sociales es algo espectacular. Y así fue cuando ellos se contactaron con nosotros, papá y mamá, y hasta ahora manejan las redes sociales de Jazmín del Paraguay. Entonces, fueron ellos quienes recepcionaron ese mensaje y pasó todo muy rápido. De repente, ya estábamos en Miami. Ah, o sea, le contactaron, le dijo, necesitamos que su hija venga al concurso. Claro, nos comentaron el proyecto, claro que sí, el proyecto y demás. Entonces, pasó todo muy rápido y de entre 12 niños latinoamericanos, acá el Paraguay llevó el segundo lugar. No te puedo creer. O sea, y vos te fuiste, estuviste a Teresión súper bien. De hecho, te volvieron a llamar después. Sí, después ya terminó la fase de competencia y ya fuimos para, me recuerdo que para hacer un homenaje a Celia Cruz, un musical. Después ya fuimos para el cierre de Sábado Gigante, que después de mucho tiempo, casi 50 años, cerró el programa Don Francisco. Eso fue todo de la fase de Sábado Gigante. Y después ya otro programa en otro canal, con otra producción ya Don Francisco nos volvió a invitar. Entonces, fueron varias visitas las que hicimos. Y no te dijeron, quédate ya por acá, porque acá vas a desarrollar tu carrera artística. O dijiste, no. Señores, lo siento mucho, yo tengo que volver a Fernando Lamora. Sí, seguro que sí. Mira que realmente uno cuando sale, como que se da cuenta de las cosas, cómo son distintas. Y obvio que sí, desde ya nosotros agradecimos muchísimo la oportunidad de poder visitar y participar de esos eventos. Y ojalá que pronto ir a volver y para quedarnos ya. Ah, pero tenés planes de irte afuera, porque está totalmente internacional eso. Tengo planes, claro que sí, de más de grande, pero me gustaría tener una base bien estructurada acá en el país con mi música. Ah, me encanta. ¿Y tenés muchos planes para el 2024? ¿Acá, en Paraguay, afuera también? Claro que sí, claro que sí. Ojalá y volver con los tours, porque en 2017 fuimos a España, en 2019 fuimos a Estados Unidos, entonces ya hace falta ya otra vez volver a... Ay, una vueltita por la... Una vueltita, una vueltita de... Por la Europa. Por Europa, por ahí, con las comunidades paraguayas, ir visitando ya con nuestras propias canciones ahora. De hecho, a través de las redes sociales nos mandan academias de danza paraguaya en otros países que están bailando nuestras propias canciones, que están bailando canciones del álbum que recientemente lanzamos. El álbum que recientemente lanzaste, o sea, vos sos cantautora también, del cancionero Bailemos Polka. Así mismo. Eso quería que le cuentes un poco a la gente. Bailemos Polka es un álbum, pero así también se titula una de las canciones del álbum. Son 10 temas totalmente inéditos en coautoría con papá, Oscar Zanabria, y hay 10 temas. Hay polkas paraguayas, hay chamamé, hay huarañas, hay avanzada, que también es un género folclórico. A mí yo no conocía, a mí no es un poco avanzada. Sí, y es divino, divino. ¿Puede cantar algo si no te molesta? Yo quiero conocer, yo te digo, qué orgullo. Yo la estoy viendo acá. A ver, el primer track del disco dice... Soy, yo soy, quien de alegría rebosa porque estoy aquí. Soy, yo soy, yo soy, la más feliz del mundo. Soy la raza guaraní. Soy país, soy Paraguay. Soy un poema, soy un cantar. Soy niña en flor que sabe amar. Yo soy jazmín del Paraguay. Sí, lo hago un poco, compañero, porque yo no sé. No saben. Qué gusto, qué linda voz que tenés. Dios mío. Sí, a capela. A capela no hay acá nada raro. Qué lindo, qué lindo, qué gusto. Y todos estos temas podemos encontrar en YouTube, por ejemplo. Claro que sí, en YouTube. Las plataformas. En las plataformas digitales también ya está disponible el álbum. Y cuatro de estos diez temas ya tienen video también que fuimos lanzando en años anteriores, así como adelanto justamente del álbum. Tuve la dicha de que me dieron la oportunidad del equipo de poder co-dirigir también ciertos videos. Ah, mirá, esos primeros pasos. Exacto, como te comenté, estoy estudiando comunicación audiovisual, una carrera que me están encantando muchísimo. Viste, gente, se puede cantar, se puede estudiar, todas cosas se pueden hacer para la juventud, querida Divina Tesoro. Entonces, también estuve ahí por detrás de la producción audiovisual de estos videoclips de mis propias canciones. Entonces, realmente estoy haciendo lo que me gusta y me encanta muchísimo. Y te estás desarrollando en todos los ámbitos que querés. Y eso es lo positivo que yo vi en tus redes sociales, en los mensajes que das. Justamente con todo esto que vos mencionabas, que hay mucha exposición, que en las redes sociales siempre hay alguien que te está observando. Hay mucha gente joven que te sigue y que admira lo que haces. Pero también las cosas positivas, los mensajes positivos, sanos que das vos con tu carrera, con tu música, con tu forma de actuar, ¿verdad? Es tan necesario hoy por hoy para la juventud que de repente le llamamos, no sé, ni siquiera como ofensa, pero generación de cristal, que no se puede, que no quieren hacer, que no quieren trabajar. Pero vos le estás metiendo con toda tu profesión, que ya empezaste de chiquitita luego. Y yo quiero recalcar lo positivo que es ver todo lo que vos haces. Y que vos sentís eso, vos te das cuenta de esas. A ver, es como un ejemplo que estás siendo para otros jóvenes. Gracias, qué responsabilidad. La verdad que recibimos muchos mensajes en redes sociales, tanto de chicos, nuestro público es muy familiar, eso es lo que tenemos con el concepto dentro de redes sociales y como artista. Nuestro público es muy familiar y recibimos muchísimos mensajes de niños, de jóvenes que nos dicen, estoy empezando a cantar por vos, me gusta lo que haces y quiero hacer por vos. O me inspiré en vos, o vos me motivás a hacer esto. Y realmente significa muchísimo para nosotros, para mí personalmente y para todo el equipo que junto con ellos siempre andamos trabajando con todos los proyectos. Y realmente sí se siente y te digo que me llena el corazón porque es algo muy lindo que vos hagas lo que te guste, que trabajes de eso, pero que puedas también tener estos, son frutos de tu trabajo también, ¿entendés? Entonces eso nos llena el corazón y yo estoy demasiado agradecida con eso porque tenemos un público y formamos una comunidad demasiado linda. Claro, la gente ya se encariña y bueno, y con todo lo que haces, vos le estás contagiando también esa energía, esa energía positiva, esas cosas positivas que sí existen, que no todo es solamente aparentar o solamente la selfie, sino que el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de lo que haces. Y tenés alguna otra meta o alguna otra cosa que quieras hacer, aparte de tu profesión que estás estudiando en la universidad y tu carrera que se está yendo. Yo creo que todos se desenglosan eso, todo parte de ahí, de mi carrera artística que bueno, empecé desde muy chiquitita y ahora seguimos y como artista emergente tengo muchísimos sueños todavía, muchos proyectos por el cual trabajar y también de mano con la carrera que estoy estudiando. Entonces ojalá y seguir con eso, seguir con más videoclips, seguir ahí. ¿Te gusta actuar en tus videoclips? Me encanta. ¿Te gusta la actuación? Me gusta. Yo hice dos módulos de actuación con Tana. Ah, en el TIA. En el TIA, yo estuve en 2018 más o menos y hice dos módulos ahí, me encantó. Y ahí fue donde yo me enamoré, detrás de escena y de todo. Porque trabajé e hice un cortometraje en el primer módulo y en el segundo módulo hicimos una obra teatral, pero yo me quedé encantada. Pero tenés repasta luego de actriz. Tendrías que seguir como un plus. Claro. Aparte estás re metida en los medios artísticos, o sea que te va bien, te va bien, Jazmín. Gracias, gracias. Vamos a ver qué surge. Y cuál sería la mayor lección, imagínate que tu carrera ya tiene sus años, que aprendiste en todo este tiempo, como profesional. Ay, yo te diría que fuera y dentro de la cancha el valorar el tiempo es algo que tuve en cuenta demasiado. Porque famoso, no, pero mañana no más, mañana no más. Y posponemos demasiadas cosas y uno no se da cuenta que capaz, ¿quién te garantice que va a haber mañana? Entonces el procrastinar demasiado ciertos proyectos, ¿sabes cuál fue el momento en donde uno dijo, uh, pucha, una pausa y darnos cuenta que pasó muchas cosas, pero no pudimos hacer tantas cosas, fue pandemia cuando todo se paralizó, para todos, ¿entendés? Y nosotros los músicos fuimos bastante afectados también en la parte, porque terminaron todos los eventos, se cancelaron, se pospusieron, pero en realidad. Y entonces durante ese tiempo fue cuando dijimos, pucha, vamos a ver qué hacemos, cómo hacemos. Era un momento de mucha incertidumbre y es donde nos dimos cuenta que el tiempo pasó demasiado rápido, pero cuando se paralizó todo era como, ¿cuándo es lo que va a terminar? Era muy, muy lento, entonces... Había como silencio, pausa. Claro, y entonces cuando retomamos y hasta ahora seguimos con eso de que, si podemos hacer hoy, si podemos hacer ahora, ya, ya, pues, ¿entendés? Entonces, es algo que tuve en cuenta desde ese momento y hasta ahora y el apoyo de mamá y papá fueron fundamentales en todo este proceso. Me encanta. Y hablando del tiempo que le da tanta importancia, ¿qué vos haces en tu tiempo libre, por ejemplo? Porque te veo con muchas actividades, pero ¿qué le gusta hacer a Casmín en su tiempo, en su casa? Dormir. Mira, yo soy una persona muy hiperactiva, entonces tengo que estar constantemente haciendo las cosas y si vos no me estás, si capaz ya adelanté todos mis trabajos, ya hice mis tareas, adelanté para la semana que viene todas mis actividades, yo estoy de tiempo libre, hasta parada soy capaz de dormir. O sea, gracias a Dios tengo ese talento, yo diría, yo de dormir así, de una. Ay, mira, compartimos talento, compartimos. Y entonces, de una, y en los viajes también, que es sumamente necesario para poder descansar. Ah, mira, vos podés dormir en el bus o en el avión o lo que sea. Hay gente que le cuesta un poquito. Yo ya tengo que tomar algo para dormir. ¿En serio? Y hay gente que le cuesta un poquito, pero yo dormir es mi deporte favorito. Es tu otro talento, porque tenés mucho, había sido. Vamos descubriendo los talentos de Casmín. Porque esto, a ver, si empezaste a los cuatro años, ¿esto es lo que vos querías hacer desde chiquitita? Claro, desde chiquitita. Y yo ya me imaginaba y veía videos en YouTube, veía los documentales desde chiquitita. Y yo decía, puta, yo quiero eso, ¿entendés? Y no veía solo de una perspectiva que todo color rosa y que el público y shows, sino veía también que por detrás hay mucho sacrificio. Y sacrificios que me tocaron pasar también, porque empecé desde muy chiquitita. Y la verdad que de igual manera sigue siendo algo que me encanta muchísimo. Fue decisión mía y hasta ahora no me arrepiento. Qué gusto, qué gusto. Tan joven y vos ya vayas pasando todo esto, lo que te pone la vida también y la experiencia. También hablando un poco del escenario, tuviste la oportunidad de compartir, no en escenario propiamente dicho, pero sí tras cámara con María Becerra, por ejemplo. Sí, ella vino a Paraguay, la produce, contactó con nosotros, dijo, ¿qué tal si graban un contenido con María Becerra? Por supuesto, acá en Paraguay. Y nos fuimos, le enseñamos de hecho a hablar en guaraní, todo le salió demasiado lindo. ¿Le salió lindo? Sí, es demasiado buena onda ella y todo su equipo también. Y cantó Njemboquí, que es una canción mía, que bueno, fue premiada por los Propi Hours. Njemboquí fue premiada por los Propi Hours como Mejor Canción Folklórica Nacional del Año. Entonces, que ella lo cante, lo hace demasiado grande también y realmente el público así súper encantado con el junte que dimos. Claro, porque es folclórico y lo que se da ahora también es un poco de reggaetón, cumbia. Pero, ¿y a vos te gusta el reggaetón, la cumbia? O sea, ¿te animarías a hacer otro género, cantar otro género? De todo, de todo. ¿Le vemos perreando a Jasmín? Ayer estuve haciendo una cumbia, estaba escribiendo, con el ukelele estaba escribiendo. Yo estoy componiendo, mira que nosotros con papá, no, es como que nos cerramos. Claro. Y el proceso creativo así es, mira, súper libre, que te cuento así, te spoileo todo. Hace poco estuvimos con Humbertico en el estudio. Humbertico de un amigo de papá, mira, hace bastante tiempo también ya. Entonces, y él siempre se re... Me ve y me dice, yo cuando me fui a tu casa, vos eras chiquitita, hey. Y entonces, andamos así y hace poco lanzamos con los chicos de pura hey también canción. Eso te iba a preguntar justamente. Entonces, no hay como un género musical cerrado, siempre es ahí todo abierto. Y con respecto a la canción que lanzamos con pura hey, tuvimos que esperar tres años para que se lance. O sea, ya se grabó. La propuesta vino en el 2020, en pandemia. Nos enviaron y realmente fue algo demasiado hermoso. Nos mandaron la maqueta de la maqueta y yo, papá, en ese entonces yo estaba así full y hasta ahora escuchando re pura hey solo y le dije, papá, tenemos que hacer algo con ellos. Y él me dice, Jenny me mandó, Jenny la cantante, por ejemplo. Sí, 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 la tuvimos, tuvimos acá. Me mandó una maqueta. Yo le dije, sí, 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 sí. No escuché todavía, pero yo sí, 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 ya le dije, ¿entendés? Y estaba muy emocionada y fue uno de mis sueños cumplidos también. Porque son artistas nacionales a nivel global gigantescos también. Las canciones y todos sus proyectos son fantásticos. Y Marina, una canción con un valor sentimental demasiado grande porque es la historia del sueño de Miguel con su mamá. Entonces, realmente una canción demasiado linda. Qué fuerte esa historia. Demasiado linda. El sueño con su mamá y entonces escribió esa canción. Y qué lindo que te va a participar de ese tema que te mueve tanto. Yo súper agradecida. Bueno, las primeras voces, como te dije, grabamos en el 2020, pero hace poco volvimos a sacar del baúl Marina para poder retocar un poquito. Volvimos a grabar las voces este año en abril y en septiembre grabamos el video y ya en octubre se lanzó la canción. O sea, tuvieron que regrabar la música. No la música, sino algunas partes de las voces. De las voces, sí. ¿Y tu voz cambió? Yo te diría que no mucho, pero capaz y mejoramos algunas técnicas en estos tres años. Ah, bueno. Entonces, te diría que sí, hay un trabajo ahí y se notó un poquito la diferencia de las voces del 2020 y de las voces del 2023. ¿Y alguna otra colaboración que vos quieras hacer? ¿Cómo quiero? Yo necesito, internacional, nacional, no importa, pero alguien que tengas pendiente y diga yo voy a lograr esta colaboración. Y uno de ellos fue Pura Gei, con los chicos Pura Gei Sobre. Que fue nacional. Sí. Y hasta ahora nacional, mirá, yo te diría que los chicos de Néstor y Los Caminantes estarían muy buenos. ¿A qué? Escuchen que... El sonido de ellos está muy lindo. Internacional, ay, eso es muy complicado. Porque hay muchos seguros, ¿verdad? No, porque hay muchos, y aparte de distintos géneros musicales, yo te diría que con Luis Miguel, pero también con Tini, entonces hagamos los tres juntos algo, no sé, ¿entendés? Tini, Tini, Tini con Luis Miguel. Es muy complicado, pero vamos a ver qué sale, vale la pena soñar. Claro que sí, mira, imagínate que alguien te observó y sin que vos estés viendo, sintiendo eso, ya te pudiste ir a Miami a hacer un programa, a ganar un concurso, a volver a llamarte, o sea, claro que puede pasar todo eso. Sí, claro que sí. ¿Te vas todos los conciertos que vienen acá? Te diría que me encantaría, pero sabes que no puedo coincidir porque siempre también tenemos show ese día, viajamos ese día o algo, entonces cuesta un poquito, cuesta un poquito, pero vamos a ver cuando se nos da. ¿Y las personas que se quieren acercar misteriosamente, enamoradizamente a Jazmín del Paraguay, ¿entienden tu carrera o tuviste algún problema con algún amigo que diga, mira, yo no puedo lidiar con esto? Yo creo que con mis amigos, con amistades nunca tuve problema, con ninguno en mi alrededor. Pero los Ami, los Ami Jazmín, yo quiero saber. Siempre, siempre hubo esa comprensión y hasta ahora mis amigas de hace 10 años siguen siendo mis amigas, de hecho tengo una amiga que tiene 18 así como yo y hace 18 años somos amigas, ¿entendés? Porque la mamá de ella y mi mamá eran ya amigas también, entonces desde la panza y ahora que cuando ya me mudé acá en Asunción, mis amigas de hace 6, 7, 8 años siguen siendo mis amigas porque hay esa comprensión también de la situación, así como ellas comprenden yo también les comprendo a ellas y por algo seguimos siendo amigas, entonces yo valoro muchísimo la amistad de ellas. Y claro, porque cumpleaños, aniversario, hay veces tenés que faltar porque tenés show. Sí, es algo muy triste y yo creo que es uno de los pequeños sacrificios que toca hacer en esta carrera, en este ámbito. Y sí, hay que hacer sacrificios, pero vale la pena, vale la pena y te estás ganando el cariño de todo el mundo. ¿Cómo vos te preparás para un show? ¿Vos tenés que entrar a un show, a un escenario? La transformación. La transformación, todo, aparte de lo físico, o sea, lo mental, ¿cómo vos te preparás? Mira que durante el viaje ya me focalizo, soy mucho de escuchar música o como te dije, dormir. Mir, entonces trato de estar calmada en el previaje, en el viaje. Me encanta, cero ansiedad de que duermes. Me encanta, desearía todo eso. Es justo innecesario, como que te tocó lidiar en este tiempo porque en los primeros tiempos capaz es viaje y no sabes qué va a pasar y cómo el público te va a recibir. Hay esa incertidumbre de qué va a pasar al llegar, ¿verdad? Llegamos, ahora ya tenemos banda, incorporamos en los shows más integrantes, entonces estamos full ahí con los chicos. Ensayamos, probamos sonido, que es lo primordial, primordial y ya en el descanso, en el hotel vamos preparándonos. Yo me maquillo y yo me peino para los shows. Ah, mirá. Eso también te relaja capaz un poco. Sí, me relaja, me relaja bastante. Y ya ahí vocalizar también de paso es súper necesario y ya entramos al show. Antes del show sí o sí beso a mamá, sí o sí. Sí o sí. Como una cábala. Ajá, es una cábala, exacto. Y ya después me subo al escenario y que pase lo que pase. Ah, me encanta. ¿Y cuáles son tus metas? A ver, ¿cuál es tu meta como artista? Mi meta como artista, yo creo que desde un comienzo y hasta ahora lo estamos logrando y es disfrutar, disfrutar del proceso en sí. Porque siento que, y eso justo aquel día estaba hablando con papá, siento que si nos ponemos una meta y nos proponemos a llegar ahí y a partir de ahí empezar a disfrutar porque si llegamos, es como que no cuadra tanto. A mí me gustaría disfrutar ya el proceso hasta llegar ahí. Y le dije, papá, entonces capaz más canciones, obviamente que más canciones, lanzar estas canciones que yo empecé a escribir en pandemia, que no son folclóricas y poder disfrutar todo este proceso porque realmente, como te dije, uno no sabe qué va a pasar mañana. Entonces, como no arrepentirme de que no hice esto y lo otro y que no pude disfrutar aquello porque me preocupé de lo que va a pasar mañana. Entonces, yo creo que lo estamos logrando y es disfrutar de toda esta etapa. Me encanta, Jasmín. Así rápido que nos queda un minuto. Un consejo que le quiera dar a la gente que quiera seguir tu profesión o a los jóvenes que te siguen. Háganlo. Es sí o es sí. Querer hacer, hace. Y que nadie te ataje y si tu corazón te dice, es porque tenés que hacer, hace. Y aprovechar las herramientas, como dije, redes sociales es fundamental. Preparen, ese es el perfil de artista que ustedes tienen. Creen en su propia comunidad que va a ser el público que les va a llevar a donde sea y prioricen eso toda la vida. Y si son chiquitos, jóvenes, prioricen también sus estudios, que es algo súper, súper importante. Térmínenlo y disfruten el proceso, que es lo más lindo que hay. Me encanta, Jasmín. Gracias por todo lo que nos dijiste, todo lo que nos colaboraste. Increíble el programa. Te agradezco. Te espero siempre. Y bueno, éxitos totales. Gracias. A la que pronto vengas a visitarnos de vuelta. Ojalá, ojalá, pronto. Muchas gracias. Jasmín del Paraguay estuvo con nosotros. Y nosotros nos despedimos para otra edición de 30 Minutos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!